Rar como diez mando, ya os diré yo, para que os sirven. Así, pan negro y azúcar rojo, cifa con cartillas racionando y lloras a la cura. Rar como diez mando, ya os diré yo, para que os sirven. Rar como diez mando, ya os diré yo. Rar como diez mando, ya os diré yo, para que os sirven. Rar como diez mando, ya os diré yo, para que os sirven. Así, pan negro y azúcar rojo, cifa con cartillas racionando y lloras a la cura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!